¡Vamos! La Ciudad de México tendrá un nuevo espacio público, un nuevo ícono que elevará la calidad de vida de sus habitantes. De Poniente a Oriente creará un original paseo entre el Bosque de Chapultepec y la Glorieta de los Insurgentes. La avenida Chapultepec se convertirá en un parque lineal único, de dos niveles, que facilitará la convivencia entre las personas, modernizará el trazo urbano y dará nuevo brillo a la capital mexicana. Habrá transporte colectivo y carriles para bicicletas, sillas de ruedas, carriolas y automóviles. Conectará algunas de las colonias más representativas y visitadas de la ciudad. El Gobierno de la Ciudad de México busca mejorar la funcionalidad y el atractivo de áreas especiales como esta. En el Corredor Cultural Chapultepec participarán los mejores especialistas nacionales por los grandes retos técnicos que implica este proyecto. Se construirá con tres estrategias fundamentales. 1. Desarrollo de una calle completa, con más áreas verdes y un mejor ordenamiento vial. 2. Creación de un paseo cultural y comercial, respetando el antiguo acueducto. 3. Integración social y desarrollo económico, al poner en contacto las colonias actualmente divididas por la avenida. Tendrá espacios para el arte, lugares de convivencia y algunas tiendas. En la parte alta se extenderá un área verde lineal para el paseo, el reposo y el ejercicio. 4. Contará también con zonas específicas, identificadas por colores, para que los paseantes disfruten expresiones artísticas como pintura y escultura, música y danza, arquitectura y fotografía, literatura, teatro y cine, así como un área dedicada a la historia. El nuevo Corredor Cultural Chapultepec será la base de un desarrollo urbano ordenado y sostenible, con nuevas edificaciones de usos mixtos. Esta innovación urbana detonará la actividad económica, generará empleos y fortalecerá el tejido social de la zona. Será un espacio de recreación inédito en el país, un ejemplo vanguardista de movilidad urbana, una nueva referencia internacional para la Ciudad de México.